Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Están trabajando acá con toda la cuadrilla? Exactamente. ¿Pero siempre están acá en el barrio Molino? No, andamos en diferentes barrios. Diferentes barrios. Pará que por el sol nos vamos a poner así. Vení, ahí está. Bueno, ¿cuántos son los que trabajan? Bien, algunos que se van ahí, eh. Este, bueno, ¿cuántos son los que trabajan en esta cuadrilla? Diez. 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 ¿Y cuántas cuadras por día? Y 35 más o menos cuadras por día. ¿A qué hora arrancan? Y a las seis y media de la mañana. Seis y media de la mañana y no se para. No, no se para. Se para, bueno, sí, tenemos un descanso a las nueve de la mañana, que es el desayuno. Y después arrancamos otra vez a barrer. Bueno, ¿y alcanza lo que ganan, no alcanza? Contamos un poquito, ¿cómo hacen para llegar a fin de mes con todos los momentos? Y la situación hoy en día está crítica. Pero no queda otra que laburar. Y mantenerlo con lo que se puede. Está bien. ¿Cuánto ganan promedio acá las chicas? Los chicos que trabajan. Nosotros estamos ganando 900. 90.000, digo. 90.000, claro, 90.000, perdón. 90.000, claro, no alcanza, no llega nada. Sí, sí. ¿Y cuántas horas por día? Y trabajamos 6 horas, ¿no? 6 horas. Y todas me imagino que están haciendo otro trabajo aparte, siempre haciendo alguna otra cosa. Sí, sí, yo por ahí hago panificaciones a la tarde. ¿Dónde haces panificaciones y tiramos el chivo? En mi casa, en mi casa, en la 46 vi, en mi 435, panes relleno, hago escabeches, berenjena, mondongo. ¿Y teléfono para que te llamen? Sí, 423-6039. Bueno, la forma de salir adelante, ¿no? Exactamente. ¿Tenés familia, tenés hijos? Sí, tengo una familia numerosa, tengo 8 hijos, 6 viven conmigo. ¿Qué edades? Tienen, mira, 11, 13, 15, 17, un nietito a cargo. ¿Y cómo hacés para llegar a fin de mes? Sí, como se puede. Y a la misma vez, bueno, buscándomela a la tarde. ¿Estás vos sola? ¿Tenés un compañero? No, no, estoy sola con todos los nenes. ¿Con todos los nenes? ¿Y tenés algún acompañamiento, no sé, tarjeta? Sí, tengo una tarjeta alimentaria, gracias a Dios la base me ayudan con mercadería. Claro, pero hay que estar con 6 chicos, con tu nieto, con todos, ¿no? Bancándola. Sí. ¿Y qué cocinás? Siempre pedí tener una familia numerosa, pero bueno, ahora me arrepiento. Ya, ¿qué te vas a arrepentir? ¿Y qué cocinás todos los días? Porque ahí hay... ¿Qué cocino? ¿Cocinas vos? Sí, cocino yo. ¿Y qué cocinás? Y ahora, lo que se puede, guiso, porque somos muchos, de vez en cuando cuando cobro mi sueldito, ahí me doy... Bueno, me doy el lujo de comer un asadito o unas milanesas. ¿Una vez al mes? Una vez al mes. Una vez al mes. Exacto. Bueno, ojalá que cambie la situación, porque son todos trabajadores que los veo acá y realmente con los 90 mil pesos no le alcanza a nadie. Y más como el kilo de carne hoy, ¿cuánto? Y hoy está 4.500 un kilo de carne. Claro. Estás trabajando por 20 kilos de carne, prácticamente. Exactamente. Exactamente. Y aparte de la carne, bueno, otras cosas, que la higiene, que también... Sí, lo que limpieza, todo sale. Todo sale. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ojalá que todo mejore y que te compren panificado. Exactamente. Dale, dale. Vamos con eso. ¿Y qué necesitan ahora las extras? Necesitamos ahora extra. Bueno, ahí está. Bueno, las extras nos ayudarían un montón en eso. Le viene bárbaro eso. Exactamente. Para tener un manguito más. Un manguito más y un manguito. Estamos dispuestos a trabajar en todo. Lo que venga, el laburo. Laburo, laburar. Bueno, ahí está. Vamos a poner a todo el equipo, los que quieren salir, hacemos una fotito, pero vamos para el lado del sol, así, al revés. Ahí está, vamos a poner a la foto todo el equipo, la gente que está en la calle todos los días trabajando. Cuéntense más, chicos. Y que nos cuenta... Mirá, dirige. No, no, yo no saco la foto. Bueno, el que quiera salir sale, que estamos filmando, así que no hay ningún problema, no, para que vean quiénes son los que trabajan todos los días en la calle. Ahí está. Gracias, eh.